¿Alguna de tu disco? ¿Tienes tierras de esas canciones? Sé que también es porque, me dijiste que era tu número favorito, pero también sé que cumples año ahora en enero, ¿no? Bueno, pues es como mi regalo de cumpleaños, yo creo, yo quería sacarlo exactamente el día de mi cumpleaños, pero por problemas de cuando se sube a las plataformas digitales y tal, pues hay que esperar a que esté todo listo, y va a venir saliendo como para el 20 de enero, pero igual es mi regalo de cumpleaños. Este disco fue una petición muy especial de mi disquera, de mi representante Adriano, que desde hacía mucho tiempo me estaba pidiendo que hiciera este tipo de trabajo. Le tenía un poco de temor porque las canciones que escogimos fueron canciones muy conocidas en su día, fueron interpretadas por mujeres divas, empoderadas, bellas, duras, y creo que de cierto modo todas las letras que se escogieron estaban como adelantadas quizás a su época, porque ahora mismo tienen una vigencia súper guay, y escogimos 13 canciones, canciones que fueron interpretadas por Rocío Durcal, Ana Gabriel, Lupita D'Alessio, Olga Tañón, Jenny Rivera, Thalía, hay canciones lindísimas, y de cierto modo, en muchas decidimos que las temáticas tuvieran esa especie de empoderamiento femenino que yo he venido defendiendo, y le pusimos siempre la sandunguita cubana, los arreglos están bastante bailables, unos más para escuchar, otros más para bailar, pero siempre le pusimos el toque señorita Dayana, siempre le agregué algo de un chanteíto para darle un toque más actual, pero creo que fue un trabajo bien bonito, me lo disfruté muchísimo, me encantó hacerlo, y más que nada el objetivo es ese, homenajear a esas artistas, rescatar esa música para que las nuevas generaciones la disfruten, y pues que nuestros padres las revivan, nuestros abuelos las revivan, y las canten, y las pueden hasta bailar. Entonces, lo cool de esto es que, como te dije anteriormente, es que es una canción ahora que la puedo bailar, no estoy ahí ahora como, es una canción bella, pero no estoy como que sad, estoy como que feliz, quiero bailarla, y cómo me quiere, si me quiere, cómo vas a estar, cómo vas a contar. Ahora es mi manera, ahora es como yo quiera. Exacto, cuéntame sobre la construcción del video, que vi que hicieron como un behind the scenes. De hecho, ese es el video, o sea, el video es orgánico, es real, el video se grabó en plena cuarentena, estábamos en el encierro, nos reunimos en el estudio un pequeño grupo de personas para el proceso de grabación, para terminar los toques finales, por ejemplo, se grabó un trombón ahí en el estudio, se grabó el piano, pero la parte del pianista no la pudimos grabar, pero lo que está recopilado en el video son imágenes reales del momento en que estábamos grabando, de la buena vibra que había en el estudio, de cómo lo estábamos disfrutando, y bueno, como fue en plena cuarentena, pues nada, que a la hora de que el público pudiera verlo, pues se disfrutara el momento real en que se vivió, porque muchas veces, cuando estamos en el estudio, subimos historias, hacemos videos IG Live, y la gente más o menos lo disfruta, pero como estábamos en el encierro, no queríamos como que estar mostrando que estábamos en el estudio un grupo de gente, porque iba a ser quizás un poco mal visto, pero nada, grabamos las imágenes, ahí están, es súper orgánico, es súper real, la realidad de nosotros es un estudio de grabación, muy buena vibra, muy buena energía, mucha felicidad, disfrutándonos nuestro trabajo, y ese es el video que está en mi canal de YouTube. Lo que me gusta también es que se ve, como deciste tú, la personalidad, cómo se trabaja entre ambos, entonces, ¿cómo dirías tú que es la relación entre tú y el Chacal? Porque se ven que son muy buen amigo, quisiera saber cómo se conocieron, yo sé que no es la primera vez que ustedes colaboran juntos, o quisiera saber cómo es la amistad tuya con él. Bueno, al Chacal lo conozco hace un montón de años, hace más de 10 años, porque yo era bailarina, y en los conciertos de él bailé muchísimas veces, entonces, como bailarina, compartí escenario con él, y por ahí ya nos conocíamos, no teníamos una gran amistad, pero sí, por lo menos nos conocíamos, nos saludábamos, cuando comenzó ya como tal la carrera de señorita Diana, yo estaba haciendo otra música, yo estaba haciendo pop, yo estaba haciendo fusión, y mi salto a lo urbano fue con una canción que hice con el Chacal, la primera colaboración que hicimos, que la propuso Adriano DJ, mi representante, mi productor musical, mi productor en general, mi amigo, que es muy amigo del Chacal también, y me dijo, esta es la vía, hoy día la juventud lo que quiere es escuchar reggaetón, lo que tú haces es bien lindo, tus canciones son bien lindas, pero es para un público específico, hoy día las masas se mueven con una música más bailable, vamos a intentarlo, vamos a hacer un tema con el Chacal, yo estaba aterrorizada, porque Chacal es un artista que es una explosión en la escena, es un artista súper fuerte, un artista que demuestra mucho sentimiento a la hora de expresar su música, y yo estaba aterrada, yo decía, Dios mío, ¿qué va a salir aquí? Y salió El Mentiroso, que fue nuestra primera colaboración, yo le tenía un poco de miedo, porque la letra era bien pícara, bien fuerte, pero tenía eso de empoderamiento femenino, mira, yo sé a lo que tú vienes, a mí no me engañes, tú lo que quieres es esto, tú no quieres otra cosa, y dio un resultado increíble, el público cubano la recibió y la hizo suya, y yo pasé exactamente de hacer mi música pop en un bar para 50, 60 personas, a hacer plazas para 5.000 personas, gracias a esta canción, ese fue el primer salto, y ya luego pues vinieron otras colaboraciones con otros artistas urbanos también, como Soltera, que fue un antes y un después total en mi carrera, pero con Chacal tengo ese recuerdo que fue como el rompimiento, romper el hielo, ¿sabes? El primer paso hacia el urbano, y fue una colaboración bien buena, el feeling siempre... No, para nada, la verdad, yo tenía mucho temor con dar el salto al urbano, porque yo decía, quizás las personas no me van a tomar en serio, esto es un género muy para hombres, cómo lo va a recibir el público de una mujer, tenía mi... Estaba escéptica al respecto, pero fue bien linda la experiencia, y ya desde el 2014, que fue nuestra primera colaboración, a 2020 hemos hecho cuatro colaboraciones cada dos años, y no lo planificamos, sale orgánico, nos llamamos, oye, yo creo que ya es tiempo de que hagamos otra canción, y la vibra en vivo, y entonces también pasar tiempo en el estudio, pasar tiempo grabando los videos click, nos ha hecho de cierta manera conocernos un poco más como personas, cuando estamos pensando en un proyecto, hemos hecho hasta conciertos juntos, y cuando estamos en esos proyectos, pues nos vamos a comer para exponer ideas, o nos sentamos un día a conversar, nos tomamos una botella de vino, y conversamos, y por ahí ha salido la amistad, y se nota a la hora de trabajar, es un feeling bien bonito, él es una persona bella, tiene unos sentimientos lindísimos, como persona es lo máximo, y como artista es un boom, y entonces tengo la bendición, creo, de conocer a ambos, a Ramón y al Chacal, y estoy súper contenta por eso, porque eso se percibe a la hora de trabajar juntos, es bien bonita la química que tenemos. Hola mi gente de Vibras, soy señorita Ayana, y esto es Growing Up Latino. Soy de Siboney, un pueblito muy pequeño, de la provincia de Camagüey, en Cuba, o sea, Guajira total. Español, e inglés, un poquito. La canción que describe exactamente de dónde soy, es una canción de Pueblo Montañez, que se llama Guajiro Natural. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta cómo canta el sol, sale en el monte. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Mis bailes son el que me vengan al momento, soy muy, me dejo llevar por el flow, puedo fluir, pero no sé, no tengo uno como muy marcado mío. Mucha gente dice, ay, este movimiento es tú, eres tú, pero no sé, yo me dejo llevar, voy fluyendo con el flow. Lo que tiene mi pueblito, que es bien pequeño, es a mi abuela, que es mi persona favorita en el mundo mundial. Una canción en Cuba, del grupo Alberto Álvarez y Susón, a mí me gustaba mucho bailar de pequeña, siempre estaba bailando. Y iba mucho a la Casa de la Cultura, y una de las canciones que más bailaban los chicos en la Casa de la Cultura, y de las que yo aprendí a bailar de pequeña, era una que se le dedica a los borichas, es de Alberto Álvarez y Susón y se le dedica a los borichas. Esa canción totalmente la ponen en una fiesta, y yo me tengo que parar a bailar porque me recuerda muchísimo a mi infancia. Mi comida de la calle preferida es la croqueta. ¡Qué hola, Ceres! Creciendo en Cuba, no teníamos la cultura de celebrar Navidad y tal, pero después que fui creciendo yo, pues hice la costumbre de que mi familia se reúna cada 24 de diciembre a comer juntos. Muchas veces no podemos estar todos, pero siempre intentamos que al menos un grupo de las familias se reúna. Y si yo no estoy, porque casi siempre estoy o fuera de mi pueblo, o viajando, o fuera de Cuba, por lo menos estoy, tengo la satisfacción de que mi familia está reunida, que están comiendo juntos, y al menos recibir esos mensajitos o una videollamada, sabiendo que ellos están disfrutando juntos ese día, pues para mí es la gratificación más grande. Salsa, latimba, ese es el baile que más, yo creo que más se disfrutan los cubanos. Cuando estás en una fiesta, la gente puede estar bailando a cualquier ritmo, sin embargo ponen una canción de salsa o de timba, y todo el mundo agarra a su pareja, y se arman como ruedas de casino y tal, y se disfruta un montón. Estoy orgullosamente latina, porque nuestra cultura es única, el amor que sentimos por nuestra familia es diferente, creo yo, a lo que vive cualquier otra persona, de cualquier otra parte del mundo, somos cálidos, somos alegres, somos sandungas, somos rumbas, y yo estoy orgullosa de eso total. Somos escandalosos, pero somos únicos, la verdad, los latinos somos una especie única, y yo estoy orgullosamente feliz de ser latina.